Sos mi mejor estación, mi gusto preferido, mi fuente de inspiración Sos como esa flor, que en medio de un pantano resurgió Sos mi mejor situación, mi risa en la amargura, mi lluvia bajo el sol Sos ese coliflor, mimando las mañanas de calor Y cada vez que te miro, mirándome, mirándote Sos mi brújula, mi sentido y mi luz Porque bailo al ritmo de tu corazón, porque bailo al tempo de tu canción Porque bailo al latido de tu corazón, porque no hay razón para no amar tu son Sos mi mejor ocasión, mi dulce en la amargura, mi lluvia bajo el sol Traes ese ventarrón, que arrasa y se lleva la soledad Esta es mi realidad, soy tu marioneta, mi vida manejas Con tus lazos de amor, con tus lazos de amor, a conocer un nuevo mundo cada día me llevas Y cada vez que te miro mirándome, mirándote Sos mi brújula, mi sentido y mi luz Sos mi brújula, mi sentido Porque bailo al ritmo de tu corazón, porque bailo al tempo de tu canción Porque bailo al latido de tu corazón, porque no hay razón para no amar tu son Porque bailo al ritmo de tu corazón, porque bailo al ritmo de tu corazón Porque bailo al latido de tu corazón, porque no hay razón para no amar tu son Porque bailo al ritmo de tu corazón, porque bailo al tempo de tu canción Porque bailo al latido de tu corazón, porque no hay razón para no amar tu son ¡Gracias!